Un, dos, tres, cuatro La bendición de la muerte Para que le vaya bien No olvide mirar de frente No olvide portarse bien No juegue diente por diente Eso no es para usted Eso hace toda la gente Usted tiene otro deber Y por las calles de mi ciudad Yo me voy a enamorar Y día tras día juntos buscar Resucitar, resucitar Los dos eran dependientes De una mortal relación Los dos estaban dementes Tienen alma de robot Pero que sabe la gente De cosas del corazón Si ellos son muertos vivientes Tienen alma de robot Y por las calles de mi ciudad Yo te voy a enamorar Y día tras día juntos buscar Resucitar, resucitar Y por las calles de mi ciudad Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Y día tras día juntos buscar Resucitar, resucitar Vamos la otra Volvo de estrellas Polvo de estrellas Tú te convertirás No te preocupes Es normal Yo sé que quema Que te acostumbrarás Es energía sideral Es energía sideral Es energía sideral Es energía sideral Y tú te Mitre Y tú me hay que Que me acompañe Es energía sideral Yo en cambio sigo acá, mirando como todo quema Pariendo por la billetera y otra vez quiero matarme una vez más Es como si ellos no entendieran, es como si ellos no supieran que obviamente está muy mal No tener paz, se hacen los locos allá afuera, allá afuera Pero no importa, igual puedo cantar, yo no me voy a traicionar Y ella no llega, yo te quería contar, tranquilo que la voy a esperar Oh, 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 oh Yo en cambio sigo acá Mirando como todo quema Mirando como día tras día venden su felicidad Una vez más Por suerte todavía me quedan Algunos sueños que yo quiero ponerlos a lucurar Una vez más Y cuando por fin llegue aquella Yo me haré polvo de estrella Una vez más Y cuando por fin llegue ella Yo me haré polvo de estrella Yo me haré polvo de estrella Yo me haré polvo de estrella